Música Somos los hermanos del hombre que usted asesinó Creo que ya se le acabó su suerte De que sean ustedes los hermanos al azar Si somos ¿Qué quiere de nosotros? Matarlos Arrastrar sus cadáveres por toda la república Para vergüenza y ejemplo de muchos tipos como ustedes Usted O yo Uno de los dos quedará muerto aquí Inténtalo Esta vez pondré yo la moneda No quiero deber nada ¿Listo? En el mismo centro ¡Quietos muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias!